¿Qué estás haciendo conmigo? Dueña de mi vida, que me embriagaste cariño y luego me olvidas Dime qué es lo que te obliga a no amarme siempre Vas a acabar con mi vida solo por quererte Ayer me juraste amor, qué lindo, qué hermoso Y hoy dices que es un error amarnos nosotros Y hoy dices que es un error amarnos nosotros Dime cuál es la razón para que no me quieras siempre, siempre Dime cuál es el error, morena me adhilo sinceramente Negra tenme compasión, no maltrate mi amor, no juegues con mi suerte Negra tenme compasión, no maltrate mi amor, no juegues con mi suerte Y como siempre, Malachiqui y Lucho Esteban Irgencita de mi pueblo, ayuda a este hombre Irinael Ponteña y su amorcito, Roby Hoy vuelve mi canto bullonero con sentimiento sincero, con alegría y devoción Inspirado en toda la fuerza y extasiado en la belleza de mi bonita región Suenan campanas alegres, conmemorando el festín Y hasta mi agonía se pierde, en lo alto de aquel confín Y a una linda fonsequera, hice este pues más de amor Y bajo la luna llena, y bajo la luna llena Le entregué mi corazón Y bajo la luna llena, y bajo la luna llena Le entregué mi corazón Callecitas de mi pueblo, dile tú Que la quiero, que es toda mi adoración Que solo en conseca alegre me verán Cuando ella me dé su amor Quiero sentir su pasión dentro de mí Embriagarme en su fragancia natural Y en cada beso de amor que ella me dé Su aroma primaveral Y así siempre viviré Amándola hasta el final Y así siempre viviré Amándola hasta el final Maestro Camilo Fonseca Y la fiaza Amándola hasta el final rightly ¡Gracias por ver! Hoy siento el bullice de otros tiempos y navegando en el viento se oye la voz de un cantor Y un lucero allí en el firmamento también se pone contento